Los precios realmente son muy accesibles y más con la cuenta de DNI que te devuelve el 40%. Estamos acá en Todos en Tu Barrio con Vos. Vamos a estar siempre con el programa Acompañarte, con una propuesta que tiene que ver con los mitos del amor romántico para repensar vínculos libres de violencia y desnaturalizar las violencias que existen en las relaciones de noviazgo o sexoafectiva. Vine y me han atendido muy bien. Me hice control de glucosa, tenés para darte las vacunas, súper organizado, tenés todo.